La esperanza en el futuro corre a cargo hoy de una iniciativa llamada Frena la Curva. Es una red ciudadano de autoayuda contra el COVID-19 que se llama Frena la Curva. Un nombre que lo hemos oído muchas veces en estos días. Se llama Frena la Curva. Cuidarse, aprender y compartir. Frena la Curva. Innovación social y resiliencia cívica en tiempos de pandemia. Frena la Curva como idea nace el 12 de marzo en el contexto de una reunión del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. En ese día todavía no somos conscientes de la magnitud que va a tener la crisis, pero sí que vemos que va a suceder algo grande. Esa misma noche del 12 de marzo llamamos a gente del ecosistema de emprendimiento porque queríamos que fuera algo más del gobierno, queríamos que fuera transversal, no queríamos que fuera solo institucional. El día viernes 13 nos reunimos 24 personas y en esa reunión acordamos que íbamos a hacer un repositorio de todas las iniciativas que iban surgiendo a lo largo de todo el país, que en ese momento eran muchísimas. Había que tomar distancia, había que quedarse en casa y la única manera de pensar una infraestructura que facilitara la colaboración era hacer una infraestructura digital. En aquella noche estuvimos trabajando hasta las 3 y las 4 de la mañana un grupo que había crecido ya hasta 30 o 40 personas de toda España, mezclando emprendedores, voluntarios, organizaciones sociales, gentes de laboratorios de innovación ciudadana como el nuestro. Y fuimos la primera plataforma de energía ciudadana que salió a la luz en concreto la mañana del sábado 14 de marzo. Los tipos de iniciativas fueron muchísimos, fueron desde recursos para qué hacer con los niños pequeños en casa, cómo teletrabajar, la gente que no sabía, iniciativas de recolección de tablets para donarlas a hospitales para que los pacientes se pudieran comunicar con familiares. Entre 900 y pico de iniciativas que se subieron, se abarcó un poco toda la problemática de lo que la sociedad en ese momento le hacía falta. Os voy a explicar cómo hacer una de las mascarillas. Cogemos una, poblamos otra. Queríamos pasar de esa parte digital a una ayuda más local, es decir, a una manera de cómo podemos ayudar de verdad en la calle, en vivo y en directo. ¿Qué podemos hacer? En esos primeros momentos lo que vimos es que había necesidad de mascarillas y que casi todos los ciudadanos, a petición de los hospitales, de los centros sanitarios, las residencias estaban pidiendo colaboración. Durante ese momento en el cual no había producción real de mascarillas FFP2 y EPIS, pues fue una labor fundamental. En 20 días recogimos más de 20.000 mascarillas textiles, las distribuimos, hicimos que llegasen a su destino. Posteriormente, pues el tema de las mascarillas 3D que estaban haciendo asociaciones de makers. Equipos de protección creados por una red de makers que no se han visto entre ellos jamás, que se han coordinado por Telegram y han sido capaces de ayudar a los sanitarios en esa primera semana trágica. Nos damos cuenta de que empiezan otras necesidades como las de la provisión de materiales en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. Esa misma distribución de logística se pone a disposición de la red de colegios. Ese material escolar provisionó a un montón de coles, tanto Zaragoza como Huesca y Teruel. La segunda acción fue montar los laboratorios distribuidos. Nunca se había hecho algo así, nunca se ha puesto en marcha un laboratorio online en situaciones de confinamiento. Hicimos una convocatoria por equipos, para ideas, para soluciones, para retos en torno a la pandemia. Llegaron un montón de proyectos, yo creo que más de 20. Al final se realizaron 13 proyectos y participaron más de 200 personas. Había proyectos que tenían que ver con cómo recoger y facilitar los datos sobre la pandemia. Proyectos que tenían que ver con la organización dentro de las comunidades de vecinos para distribuir la ayuda. Había proyectos culturales, uno de literatura y relatos sobre la situación de confinamiento. Les propongo que escribamos una nueva narrativa. Lo que normalmente tardamos en organizar entre tres y cinco meses, se hizo en una semana. Entra en www.frenalacurva.net, explora el mapa de tu entorno y transforma la solidaridad en una chincheta. Juntos somos más fuertes. Frenalacurva Maps surge de un proceso posterior a lo que es la plataforma de iniciativas ciudadanas. Nace por la necesidad de geolocalizar esas iniciativas y de alguna manera ubicarlas en el territorio. Y ese mapa se fue llenando poco a poco de chinchetas de colores. Cada color significaba si ofrecías o si necesitabas ayuda. Frenalacurva Maps tiene varios tipos de chinchetas. Está la chincheta roja, que son las necesidades propias. La chincheta naranja, que son las necesidades con intermediación. La chincheta verde, que son los ofrecimientos. Es decir, la ciudadanía de alguna manera se aglutina de forma voluntaria justamente a ofrecer las soluciones a estas necesidades. Y por último están las chinchetas azules, que son todas aquellas entidades que ofrecen directamente los servicios para dar respuesta a estas necesidades de la ciudadanía. Esto no se iba a resolver con tecnología que desarrolláramos. Tenía que haber algo existente que nos permitiera empezar a trabajar ya. Y afortunadamente encontramos este software libre maravilloso, Ushahidi, en origen en Kenia. Nos resolvía inmediatamente el proyecto de vincular en el entorno hiperlocal a la gente con sus necesidades o sus voluntarios. Cuando you look at a vast majority of the examples of people using the platform now, like yourselves, it's really local communities and grassroots organizations self-organizing across three main categories of social impact. So you're looking at crisis response, much like the COVID-19 crisis now. You're looking at transparency and accountability, so some election monitoring projects there. And then human rights and advocacy. Making the Ushahidi platform open source is a very deliberate effort by the founders. To make sure that it was accessible to everyone around the world, so that you are lowering the barriers of access and use of technology. Yo creo que daba voz a gente que podía estar dentro de una institución, de una ONG, activistas, voluntarios de otro tipo de organizaciones, ciudadanía en general, gente mayor, gente joven. Algunas de las chinchetas que nos llegaban, antes de hacerlas públicas, veíamos que eran vulnerables. Quizás personas que vivían solas, que su problema era extraordinariamente grave. Y aquí los moderadores, una labor increíble fue resolverlas, muchas antes incluso de publicarlas. A partir del mapa, dimos un paso más allá y fuimos creando nodos nacionales. La misma lógica que nos había hecho crecer desde Aragón a Valencia, a Euskadi, a Madrid, nos hizo crecer hacia México, hacia Colombia, hacia Uruguay, donde teníamos amigos, donde teníamos redes de afecto, donde teníamos proyectos de colaboración. Ha sido impresionante lo que se ha generado a través de la colaboración internacional. Imagínense que el freno de la curva nace en España, pero luego impacta en 22 países. Incluso llega a salir de su continente la cantidad de redes que hemos generado en la región. Que además de todos los países de América Latina, también se comenzaron nodos en Alemania, en Portugal, en Polonia, incluso hubo llamadas en Asia y Marruecos. Cada país en realidad estaba viviendo una etapa diferente de la pandemia. No podíamos hacer un copiar y pegar de la plataforma española. Permite precisamente la diversidad, la adecuación dependiendo de las condiciones culturales, de las condiciones de los voluntarios, de las condiciones técnicas. Por ejemplo, en Centroamérica se unieron todos los países para tener un mismo mapa que solucionara las distintas problemáticas que se tenían. En otros se desarrollaron más conversatorios, economías transformadoras, como fue el caso de Argentina o Uruguay. La violencia de género y la violencia doméstica es una situación que nos antecede. O en Colombia, con las experiencias de ayuda humanitaria previa, con las cuestiones del confinamiento, con la violencia de género que hemos visto. O Argentina, con los apoyos psicológicos, Venezuela, etc. Y en total se desarrollaron de una u otra manera y estuvieron activos hasta 1.200 iniciativas. Fue toda una eclosión de innovación y de actividad y de resiliencia ciudadana. Se ha fortalecido la cooperación sur-sur, siempre partiendo de las realidades locales y las coincidencias regionales. Estos imaginarios que teníamos antes que se rompieron y los estamos desconstruyendo. Tenemos que despertar, comprender la potencia y la posibilidad de un tejido social muy unido. Y como no tuvimos suficiente con la parte del repositorio de iniciativas ciudadanas y el mapa, pues entonces quisimos dar un paso más. Convocamos los desafíos comunes, que fue ya una convocatoria iberoamericana. Fue un espacio donde los ciudadanos trabajaban en propuestas para las soluciones de sus propios problemas o para mejorar su día a día. Durante cinco días, 200 personas de todo el mundo trabajaron desarrollando 10 proyectos. Uno de los proyectos más interesantes que tuvimos, como no, fue Libros que unen. Un proyecto en el gobierno de Aragón, donde llevaron libros a 11.000 niños que estaban en una situación de conectividad limitada. Y además, hacía un acompañamiento telefónico con esas familias. Y luego, otro proyecto, Lava Manos de Pedestal, que es un proyecto propuesto por una persona de un pueblo pequeño de Guatemala, que consiste en construir un lavamanos con materiales muy baratos. Un proyecto que va muy amarrado a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, agua limpia y saneamiento, comunidades y ciudades cada vez más sostenibles y alianzas para poder lograr los objetivos. Fuimos muchas las que nos quisimos sumar desde los laboratorios ciudadanos y el ecosistema de innovación ciudadana al movimiento de Frena la Curva. Nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para sostener la colaboración una vez pase este primer momento de emergencia? Y a partir de ahí, decidimos abrir un espacio para pensar juntas. Le llamamos colaboratorio y abrimos una llamada a la participación. Porque conseguimos reunir a un montón de gente, 130 personas inscritas, procedentes de 13 comunidades autónomas y de 6 países de América Latina. Y así empezamos con ese proceso de compartir, conectar, avanzar y concluir. Y todo esto acabó siendo destilado en un informe, en un documento que recoge todas esas voces y todo ese trabajo colaborativo y que publicamos recientemente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Gracias. Las 10 de la mañana del 2 de mayo 2020 inauguramos en este instante el festival Frena la Curva. Fueron 12 horas sin interrumpidas de programación, más de 42 actividades, 75 ponentes y fue una celebración de esta experiencia de innovación abierta y cooperación anfibia que había sido Frena la Curva. Gente de 15 países, talleres prácticos, pero también historias inspiracionales, reflexiones filosóficas de los retos a los que nos estamos enfrentando. ¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? Con activistas, con los líderes, con los equipos de Frena la Curva en España, pero también Frena la Curva en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Hemos escuchado ideas para pensar, hemos escuchado que aprender es obligatorio, hemos escuchado que sabemos hacer cosas, tenemos capacidades extraordinarias. No hay mosaico en el mundo para que quepan las mil personas que han participado de Frena la Curva. Esto no hubiera sido posible si cada uno no hubiera compartido aquello que conoce. Aquellos que conocían de reglamento de protección de datos, de técnicas de movilización ciudadana, el funcionamiento de la administración o de las tecnologías, todos han aportado. Se podía crear un espacio de trabajo con gente con la que no te habías visto en la vida, incluso compartiendo realidades súper diferentes. He aprendido a ayudar, a saber cómo ayudar y sin duda ha sido una fuente de inspiración para entender que el humano está por encima de lo político y de lo económico. La innovación es un derecho que tiene que ser universal porque implica que las personas podemos ser parte de dar respuesta, ya no digo solución. En Frena la Curva cobra sentido la expresión, juntos somos más fuertes. Lo defino como una cuerda, una cuerda que hemos lanzado y que unas hemos tirado de ella, otras se han agarrado de ella y después ha servido para rescatar a muchos. Frena la Curva queda en la historia porque certifica y reporta y registra lo mejor de nosotras. Frena la Curva queda en la historia porque no se han agarrado de ella.